La Caricia de Jesús La Caricia de Jesús Ya no hablo pero un consejo les doy La pelota siempre al diez Que ocurrirá otro milagro El diez susurró a su oído Novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo Que nos verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada Blanca piel inmaculada Se entregaba sin pudor A suelas de tercio pelo De su eterno gran amor Y granas de baile Comenzaba su paseo Sobre dosis de talento Convertía a los rivales En tatuas de cemento Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Caricia, besos, abrazos El diez haciendo el amor Y el orgánjo fue un corazón Y el orgánjo fue un corazón Y el orgánjo fue un corazón Rojo el sol gritaba gol Sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza Del señor diez y su alteza Otro vuelo de palomas Raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blanquicelestes Adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz Desde Mérgico a Fiorito De Malvinas a Inglaterra Este lobo diez bajito Llenó de risas la tierra Y algo de risas de madre Viendo en el diez al compadre Que me la risa latente Su risa en todas las fotos De los hijos combatientes Y Jesús dijo me voy De táctica ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al pie Que ocurrirá otro milagro No, 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 no Gran amante por doquier Danza el diez con su mujer Aísla de esos abrazos Empieza haciendo el amor Por tu milagro y el milagro de tus pies Por tu milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios ¡Gracias!